¿Qué es y para qué sirve un chatbot? Un chatbot es un programa o robot conversacional conectado a una inteligencia artificial que se utiliza para responder de forma automática a preguntas hechas por un cliente. Imagínese tener un empleado virtual atendiendo decenas o miles de personas interesadas en su producto o servicio, al mismo tiempo, las 24 horas, los 365 días del año. Generalmente, procesos que deberían llevar segundos o minutos demoran horas o días, perdiendo mucho tiempo a usted y sus clientes. Nuestros chatbots responden de forma 100% automática y puntual en tiempo real, dándole al cliente una cálida bienvenida y opciones de respuestas frecuentes para comenzar la conversación. Usted y su equipo solo participarán cuando el cliente solicite atención personalizada o cuando esté finalizada la atención o venta. Bienvenidos a OKBot.com ¡Gracias! ¡Gracias!